Un pacto que se encuentra recogido en nuestro acuerdo de gobierno, en nuestro acuerdo programático, con el objetivo de reforzar la estabilidad legislativa y normativa del sistema y otorgar un perfil prioritario a la educación pública de nuestra comunidad. Con la consecución de un pacto social por la educación, ¿cuál es el objetivo principal? Pues lo que se pretende es dotar al sistema de una estabilidad normativa que permita avanzar hacia un modelo decisivo de calidad. El fin principal del pacto educativo es garantizar ese derecho constitucional y estatutario de la educación bajo los principios de equidad, calidad y corresponsabilidad con la participación del conjunto de agentes educativos para que Navarra sea en todo momento una comunidad cohesionada, tanto en lo social como en lo territorial y un referente a escala nacional e internacional de innovación educativa y de modelo de servicio público. Con este pacto se pretende también que la política educativa y las decisiones que se adopten los distintos gobiernos de Navarra se enmarquen en una agenda a largo plazo, no una agenda que se limite a una legislatura. Como digo, yo creo que hay cuestiones que tenemos que tener una visión a más largo plazo para que tengan además su correspondiente reflejo en los siguientes presupuestos de la comunidad foral. Porque si los planes estratégicos que nos ayudarán a gobernar Navarra en el futuro, como por ejemplo puede ser el plan Reactivar Navarra o el Next Generation, persiguen hacer evolucionar nuestra tierra hacia una economía del conocimiento, parece claro que la educación tiene que ser el primer escalón que debemos abordar. Una defensa colectiva de la educación hacia la economía del conocimiento es imprescindible. La educación es el mejor recurso de la comunidad para evolucionar nuestro sistema productivo. Pero no solo eso, yo no me quiero quedar solamente en esa visión. Es también el mejor recurso para crear y sostener una ciudadanía formada, formada por personas críticas, exigentes, con sus instituciones y consigo mismas que se implican en la gestión de lo público, porque saben que solo juntos podemos progresar hacia una prosperidad común y hacia un futuro cohesionado y compartido.